¡Hola, hola, hola, youtubers y youtubers! Estamos aquí en el capítulo 26 de Dunker Forever. El presidente nos dijo que esto había sido por nuestra culpa, que lo habíamos liado y bueno, no lo disparé porque no me dejaban, y vamos a la deadlouder, no, 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 $50 de este policía. Vale, empezamos perfecto, vaya manera de empezar un capítulo, muriendo a tope, es genial. Me encanta, ahora que le vamos a hacer, me fui demasiado del tirón, pensaba que había matado ya a los plineros, pero no fue así, así que, vamos a empezar, como no, ya que vi un bidón allí quería tirárselo a ese del fondo, y tenía dos cerdacos detrás, joder, que lástima, Dios mío, Dios mío. Vale, X, a ver dónde estaré, estaré aquí en el caos, ¿no? O estaré aún hablando con el presidente, ¿no? Venga, aquí, perfecto. Estoy flipado. Venga, atrás. Venga, puto flipado este cerdaco. Vale, 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 vale. Venga, para... ... con la ayuda de la medicina. Se lo cojo, y aquí al fondo, aquí está, vamos a ver. Más tardacos La recarga, tío Vale, vamos, ¿vale? Uy, pues tra... ¡Atracos! Es tripadona, nada Quitamos una arma de esas Nada, estoy a tope Si acaso Con el escudo ¿Qué nos tienen aquí acorralados? ¡Mamón! Vamos a ver otra vez A ver otra vez Ahora se me estuve una vez tan duro, ¿no? ¡Ja! Atención, perfecto. Eh, ¿qué ha sido esto? ¿Esto es un arma? Fu, fu, fu. Preparaos para morir. Fu, fu, fu. Perfecto. Se me molestan más Corre, corre Corre, Duke Esta peña Un titan ese Por Bequito Es que ya no se si Bequito es muy poquita vida Bequito Yo creo que necesito tirarle Y encontrarlo Sería lo suyo Es pasivo Vale Acógemelo siempre Ahí está Ahí está Ahí está Algo come Un poquito pero algo Vamos a ir así todo el rato Porque si no Quiero matar a estos que están volando No 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 Voy A ver No Vamontir No te muevas Hombre, quédate quieto, que no es bueno moverse. He cogido de todo y me lo ha explotado. Esto no le come nada. Ahí, ahí, que bien. Vamos a continuar tirándolo. ¿Que me matamos? Uff. Genial. Es para cargar ego antes de cerrarlo porque esto es por ejemplo antes de matar. Como lo sabía yo. La escopeta de mojin, genial. Este menos. Este por aquí. Venga, venga, que me preparamos ya. Arráncale el cuerno y méteselo por el culo. Venga, venga, este cuerno sabe donde otro voy a meter, ¿no? Hombre. No está mal, pero... Uh, vamos a delitarnos con sus botas. Uh, no. Otra vez. Pedazo cabrón. Uff. Me preocupa el ego. Espero que no me disparen los de atrás. Que pasen de mí. repines. No hunter-type, sin préc 않아. Othright. Te estoy imparando. Sí, terminamos bien. No fue así. Clif gesehen. Vale, trigon unplugged. Me permito llevar una ropa a la Como hay una? Mira lo que encontré aquí. Vale, vale. Ensóndete. Escóndete, que me matan. Cuñetero titán. ¿Que le tengo que clavar el otro cuerno o los tres? Ya verán. Recupera, coño. Recupera. Me tiene cojonado, eh. Esto ya lo tenemos, eh. Vamos a poner otro cuerno. Uf, pues serán los tres cuernos. Ya veréis. Ahí le cojo una munición. Uy, que nos tenemos que realitar con las pelotas. Ahí, ahí, ahí. Vamos, vamos, vamos. Ahí duele, eh. ¿Algo más o no? Ahí, aumentando, eh. Pues nada, continuemos. Creo que voy a soltar el arma esta. Yo prefiero mi escopeta. Uh, un duelo titánico. Mmm, bien. Perfecto. Vamos por aquí, a ver dónde tenemos que ir. Tú. Qué coño, Duke. Esto es como aquella vez en Beirut. No sabes lo dura que me la pone todo esto. Me han ordenado que me encargue de esta mierda. Pero Graves te quiere en la base de la presa. He colocado la puta cuerda para que bajes haciendo rape. Pero no te vayas a quemar otra vez. Que ahora no hay masajero. Voy a hacer rape, ¿eh? ¿Eh? Hay que escarla. Se te ha hecho un máquina. Joder, Duke. Dios. El general Graves está en la sala del generador, Duke. Tendrás que ir por los túneles y pasar por la central de energía para llegar. Pero lo lograrás. Pues vamos a ir por el generador, ¿no? Lo que vamos a hacer es... Dejarlo aquí. Lo que vamos a poner con las buenas vistas para empezar el siguiente capítulo. Que siempre es bueno. Ahora le vamos a echar una vistacita antes de irnos. Oh, ¿ves? ¿Justo a tiempo o qué? Esto estoy lleno, coño. He querido unos esteroides. Tengo birra. Me faltan esteroides. Pero nada. Me mané de conseguir esteroides por aquí. A buen precio. Pues nada. Vamos a dejarlo aquí. Pues ya está, amigos. Espero que os haya gustado el capítulo 26. Hemos luchado contra un titán, aparte que hemos ganado un trofeito. Así que creo que ya queda muy poquito para el final de este let's play. Y nada. Nos vemos en el capítulo número 27. ¡Hasta luego, Luke!